La celebración del Día Internacional de la Mujer en el Área Metropolitana de Bucaramanga fue anticipada por los candidatos de opción ciudadana al Senado Nº 7, Mauricio Aguilar, y a la Cámara Nº 102, Mare Eugenia Triana. El papel de líder, de madre cabeza de familia, de madre comunitaria, de mujer compañera y sentimental, es decir, toda la mujer santandereana y colombiana que hoy nos acompaña. Pero hoy yo quiero reflejarle ante todos las ganas de seguir trabajando, de seguirlas defendiendo, de seguir luchando para que nuestros ideales, nuestra verdadera equidad y la verdadera equidad de género. Cerca de 3.000 mujeres se congregaron en la terraza del Centro Comercial Omnicentro en esta integración que se festejó con un bingo. La convocatoria fue excelente y asistieron más de 3.000 mujeres, entonces de verdad que se espera el resultado que de verdad queríamos tener y la muestra la tenemos. Tenemos que preparar a nuestras mujeres, prepararlas, capacitarlas, pero que también haya una inversión para esos proyectos de emprendimiento que vamos a iniciar de la mano con ellas. Queremos apoyar también a nuestras mujeres en condición de discapacidad, nuestras personas de la tercera edad, el trabajo social que tenemos que hacer con Santander. En los últimos días, Mauricio Aguilar y María Eugenia Triana también recorrieron el área metropolitana en los barrios Jardines de Limoncito de Florida Blanca, El Consuelo y Rincón de Girón, donde se congregaron cerca de 700 personas. También estuvieron en la provincia de García Rovira, en los municipios de Cerrito y San Andrés.